¿Por qué te has de sufrir? ¿De veras que no entiendo por qué tanto desprecio cuando andas en tu vida? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Tal vez cuando pensabas es cuando me das alas ¿Por qué me haces sufrir? 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 Si tú me haces sufrir ¿Por qué me haces sufrir? Si es por quererte tanto ¿Tú piensas que te aguanto? ¿Por qué me haces sufrir? 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 ¡Por qué me haces sufrir? ¡Gracias!